Especcable y un juego para cruzar Pecucar Dos, dos, dos Estrellas de emoción Y esa es mi validencia ¿Cuándo tenés para llorar? ¡Ven, a ti! ¡Adiós, a la luz! ¡Adiós, mexicanos! ¡Jadisco! ¡Michuján! Ahora que pase al centro... ¡Laura! ¡Laura dice! Laura dice 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 ¡Laura dice! Tiene el corazón ¡Adiós, mexicanos! ¡Ah! ¿Y laura dice, tonto? ¡Y laura dice, tonto? ¡Amigo! ¡Pede, pe, pe! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ahí! ¡Ya vamos!